Cuando Fairiris llegó de Venezuela, dejando a sus hijos y a su vida, no encontró trabajo en Medellín. Era el 2019. Durante seis años sustentaba sus días con tintos y con su cuerpo. No lo quería, pero le tocó. Los clientes más que todos llegaban allí, así. O sea, pedían un tinto y te preguntaban pues que si trabajabas sexualmente, que cuánto cobrabas, esas cosas. Pues en varias oportunidades, pues metí ojos de vida y no, pues por no tener experiencia laboral, no podía adquirir el empleo. A Fairiris y cientos de mujeres que se buscan la vida en el Parque Berrío y el Lleras las han violentado de diversas formas. No es para ellas un oficio, dicen, sino una supervivencia. A violación, a maltrato. Muchos nos piden el servicio y cuando estamos allá dentro de la pieza no nos pagan, nos utilizan. Y es muy triste pues hacer algo que tú no quieras y que piensas que vas a recibir algo a cambio y cuando ves, no. Muchos nos obligan a consumir droga. Un día llegó hasta la casa por mis derechos y ese fue el hito. Su vida cambió por completo y ahora recorre también las calles, pero esta vez llevando domicilios de sus postres. Sus hijos no sabían esta historia. Gracias a Dios, pues ya hoy en día estoy trabajando con eso, ya me retiré totalmente de las calles, pues ahora vivo una vida muy tranquila con mis hijos. Otra mujer luchadora con un arranque admirable es Gisela. Ella trabaja en la casa por mis derechos, ayudando a rescatar a las mujeres que ejercen la prostitución. Eres como la casa de ellas, con los brazos abiertos, les dan un apoyo de psicología, está la trabajadora social. ¿Qué más te puedo decir? No, esta casa es sin palabras. Fair Iris y Gisela son las primeras en comoverse al ver lo que sucede con la explotación sexual en Medellín. Por eso ellas tienen un sueño. Que se acerquen a la casa por mis derechos, sí se puede. Que sí se puede, con constancia y esfuerzo, sí se puede salir de las calles. Toda persona, decía Gabo, tiene la oportunidad innegable de una segunda oportunidad sobre la tierra.